En el auditorio recalcar que Ecuador está liderando el proceso de atención y de inclusión a personas con discapacidad en el continente, y esto reconocido en la última Asamblea Mundial de la Salud. Los estándares de excelencia fundamentalmente van es que todas las herramientas que se desarrollen, más aún si proveen servicios, tienen que tener accesibilidad, sin duda alguna. Muchas gracias. Javier, tenemos una pregunta del público. ¿Qué regulación o plan va a realizar la superintendencia de bancos para que los bancos fomenten el comercio electrónico generado localmente? Y no sólo obviamente el comercio electrónico que hoy día se genera con el exterior para transacciones o para compras de bienes y servicios. ¿La superintendencia tiene planificado fomentar el comercio electrónico? Bueno, actualmente nosotros no tenemos normativa diseñada para fomentar el comercio electrónico. Recordemos que el trabajo de la superintendencia de bancos es un trabajo de control hacia las entidades. Nosotros no fomentamos sectores o industrias o, digamos, actividades productivas. No, ese no es el trabajo de la superintendencia. Por lo tanto, nosotros mal podríamos diseñar alguna normativa que fomente, digamos, el comercio electrónico o ciertas actividades talaria o el área de la construcción o el área de la minería. ¿Ok? Esas realmente son más políticas de tipo de gobierno. Perfecto. ¿En cuanto a educación financiera, la superintendencia tiene planificado apoyarse en metodologías como las de gobierno electrónico, información a través de estos medios para ampliar el espectro y bancarización? ¿Han pensado en involucrar esta tecnología? Por supuesto. Suena bastante interesante el tema. Nosotros estamos llevando a cabo un proceso bastante interesante de fomento de la educación financiera. Hemos ido como en etapas. La etapa uno, digamos, de posicionamiento de la entidad ya pasó. Estamos ahora en una etapa más de diseño, aunque ya hay diseño de contenidos cada vez más formales para que la gente tenga acceso a información cada vez más útil, digamos. Y obviamente el uso de tecnologías de información es fantástico para podernos ayudar en el tema de llegar a cada vez más gente con menos esfuerzo, con menos recursos. Bien, finalmente dos preguntas y les solicito una respuesta muy corta porque estamos un poco tarde con la agenda. Alex, la pregunta es la siguiente. ¿La CETEDIS recomienda alguna herramienta de código abierto para que los ciudadanos con discapacidad visual obtengan la lectura de las web, categoría A? ¿Hay alguna recomendación de código abierto? Bueno, es necesario mencionar, se ha desarrollado mucho software en este sentido. Hay software libre que justamente permite acceder a estos aplicativos. Uno de los más usados en el ámbito a nivel internacional ha sido el famoso JAWS. Pero, por ejemplo, nosotros utilizamos el Voiceme que nos permite acceder directamente. Sin ningún problema hay un departamento de tecnología muy bien establecido en la Secretaría, en el cual estaremos gustosos a las instituciones de darles todo el asesoramiento del caso. Perfecto. Y una última pregunta, Javier. Una pregunta de coyuntura. Se está preguntando si es que hay una regulación ya por parte de la superintendencia de bancos para este tema del dinero móvil o es algo que todavía estaría en proceso. Todavía está en proceso, como esta regulación es nueva, nosotros trabajamos en conjunto con el Banco Central, con el Ministerio Coordinador de la Política Económica, al momento de diseñar normativa, pero como yo le digo, no es normativa para fomentar el uso de ciertos productos, sino más bien que es una normativa para que se protejan a los clientes, para que los usuarios, digamos, estén más seguros. Un dato adicional que me había olvidado en la exposición, el número de transacciones electrónicas aproximadamente es de 400 millones, mientras el número de transacciones en oficina está por el orden de los 200 millones. Y las regulaciones que hemos sacado, bueno, más allá de otros factores, han permitido que se reduzcan los reclamos por phishing y skimming en la superintendencia de bancos de 140 reclamos mensuales a aproximadamente 25 reclamos mensuales. Y seguimos trabajando para que ese número siga disminuyendo. Perfecto, le agradecemos tanto a Alex y a Javier por su presentación y por compartir esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a los miembros de este foro por su excelente participación y vamos a dar inicio ahora a las distintas ponencias para la cual invitamos en este momento a pasar al señor Dong So-Kin, director de Gobierno Electrónico Financiero y División de Soporte Técnico y al señor Jaepil Cha, delegado del Gobierno de Corea, con la ponencia Experiencia de Corea en Gobierno Electrónico, factores de éxito, buenas prácticas y el futuro del Plan de Gobierno Electrónico. Dong So-Kin, director de Gobierno Electrónico Financiero y División de Soporte Técnico y División de Soporte Técnico. ¡Hala, ya que tractor de Soporte Técnico! It's my honor to present on government development of a revolver Korea today atâr au retau. I hope that my president will give you an over a picture of Korea's e-government and contribute successful co-operative in many other countries as well. So, let's start with Korean e-government promotion process when it's a conference. En short period of time, Korea e-government had systematically developed along e-governmental level promotion plan. This development process can be divided into three major steps. The first step is still related. 19th when the basis for national information was established. During this failure, Korea started implementing the national platform that was and digitized important to administrative systems such as residential education. Look at the history of the Korea e-government shown on this slide. This development of e-government can be divided into five stages. The first stage in e-government is the foundation station. The first stage is the inception of the foundation station. During the launch of the diffusion stage e-government was inactive. In order to provide quality service to citizens in Korea, administrative efficiency, 11 major tasks for e-government service and 30 tasks were further authorized implemented in succession. From 2008, Korea reached in modular stage and placed a particular emphasis to promoting utilization and integration of the government service by linking the service by the private sector innovative. The first stage is the first stage. The second stage is the first stage of the Gracias. en el año 2016. Hoy vamos a empezar por aquí. La segunda parte es la importancia de la creación de los gobiernos. En Corea, cada gobierno de los gobiernos tienen un sistema de IT. Sin embargo, hay muchos proyectos que necesitan co-op, y con otros gobiernos departamentos. Por lo tanto, los gobiernos tienen un proyecto en el nombre de los gobiernos. Este proyecto está en la parte de los gobiernos. Primero, el proyecto seleccionado. Segundo, el financiero plan. Thirdly, el proyecto plan. Projeto management. La última, la de performance. La primera, la de la producción de la producción de la producción de los demás trabajadores de gobierno. La información es la producción de innovación. La segunda, la financiación de la producción de la producción de la producción de los programas. que es especializado a la gobierno de la ley de la ley. En el proyecto de planificación, el proyecto de planificación antes de la ley. En la ley de la ley de la ley, el proyecto de la ley de la ley, y luego, sobre todo el proyecto de la ley de la ley. NIA. Also, review the project and check the actual performance of the system. First factor is strong government leadership. Since the 80s, top government officer encouraging president to recognize the importance of a government. Second, average of 1% of the total national project was invested in government construction project every year. Next factor is IT governance. SAC supervisor commits direct on the president. Or prime minister. Ascend CIO for central and regional e-government and creative dedicated support structures. Next factor is change. Management of public officials in a change e-government environment. Overcome issued such as public official fear of work force reduction due to e-government and resistant in using information system to sustain change management. Next factor is technical support utilization of specialized e-government technical support agencies. Close. Collaboration with experienced system integration confirm and specialized solution vendor. Last factor is the dynamic and the creative of all Korean people. Add to inception of the current age, new IT technology and device inquiries. Now, once again, we have a forward-click search engine, new IT technology and data organisations to update the